Felicitarles que año tras año, no sé siquiera unos 15 años, vendrán ustedes haciendo deporte en medio de todo lo que nos engloba el deporte, disciplina, orden, amistad. Y agradecerles de corazón la participación en este décimo quinto campeonato que organizamos con mucho cariño, con mucho amor, amor sobre todo a nuestras hermosas comunidades. Que venimos a representar y a sudar las camisetas por cada una de ellas. Realmente para mí es una alegría en esta tarde clausurar este décimo quinto campeonato intercomunidades que ya lo han venido desarrollando con mucho entusiasmo. Es una alegría para mí porque eso de deporte, alegría, unión, compañerismo entre comunidades, la unión entre comunidades, eso representa. Y de parte del GAT municipal hay una preocupación constante del señor alcalde en mejorar los espacios deportivos para ustedes. Esta cancha tal vez el próximo año, no tal vez, sino va a estar completamente regenerada para que ustedes puedan el décimo sexto campeonato, puedan inaugurarlo aquí en esta cancha. Lo que es la premiación a los equipos triunfadores en el ecuavole. En la serie B, el cuarto puesto recayó el equipo de Celata. El tercer lugar en la serie B se hizo acreedor el equipo de La Inmaculada de Cauquil. El equipo vicecampeón en la categoría ecuavole y serie B, el equipo de San Alfonso de Cauquil. El equipo campeón en la serie ecuavole y serie B es el equipo de Chorro Chico. Categoría Mujeres ecuavole. Cuarto puesto, el equipo de Libertad de Rumipamba. Tercer lugar, categoría Mujeres ecuavole. El equipo de Liga de Cauquil. Segundo lugar, ecuavole y mujeres. El equipo de San Pedro del Pongo. Equipo campeón ecuavole y mujeres. El equipo de Sula ecuavole y serie A. Cuarto lugar, Sporting Leocapa. Tercer lugar, serie A ecuavole. El equipo de Liga de Lentas. Serie A, equipo vicecampeón ecuavole. El equipo de Sula. Equipo campeón serie A ecuavole. El equipo de Cofradía. Mejor jugador, Pulvito serie B. El equipo de Liga de Lentas. El jugador Henry Coronel. Mejor jugadora, Pulvito. El equipo de Libertad de Rumipamba. Mejor jugador, Pulvito serie A. Por sorteo queda el señor Jorge Luis Aguilar de Eclipse del Pongo. Mejor arquero serie B. Recaen el señor César López de Deportivo Santa Teresita. Mejor arquera. La señora Gladys Jiménez de San Pedro del Pongo. Mejor arquero serie A. Se hace acreedor el señor Adolfo Patiño del equipo de Rumipamba. A premiar a los goleadores del campeonato. Serie A. El jugador de Cofradía, Brian Tarma. Y el señor Cristian Romero de Santa Marianita. Goleadora. La señorita Nelly Auquilla del equipo El Pongo. Goleador serie B. El jugador del equipo Chorro Chico. El señor José Santiago Kispi. Dentro del mejor juvenil masculino ha recaído en el jugador del equipo San Pedro del Pongo. El niño Henry Tene. En la categoría femenina. Se hizo acreedor la jugadora Mary Chimbo del equipo Eclipse del Pongo. Se hace un reconocimiento a la persona que por su puntualidad ha llevado al equipo a estas instancias. Señora Rosa Pauta del equipo de Zula. En el Pulvito Serie B. Cuarto lugar. El equipo de Liga del Chorro. Tercer lugar. Pulvito Serie B. El equipo de Liga de Lenta. Equipo Vice Campeón. Serie B Pulvito. El equipo de Deportivo Santa Teresita. Equipo Campeón. Serie B Pulvito. El equipo de Chorro Chico. Cuarto lugar. Mujeres. El equipo de Liga de Cauquil. Tercer lugar. Mujeres Pulvito. El equipo de Libertad de Rumipamba. Equipo Vice Campeón Pulvito Mujeres. El equipo de San Pedro del Pongo. Equipo Campeón Mujeres Pulvito. El equipo de El Pongo. Premiamos a la Serie A Pulvito. Cuarto lugar. Santa Marianita. Tercer lugar Pulvito Serie A. El equipo de San Pedro del Pongo. Equipo Vice Campeón Pulvito Serie A. El equipo de Rumipamba. Procedemos a la premiación del equipo campeón Serie A Pulvito. Que ha recaído en este año y por primera vez al equipo de Eclipse del Pongo. Para recalcar la cantidad que estamos repartiendo hoy en la clausura es de 5.400 dólares que repartimos tanto en la Serie A, Serie B y mujeres.